Las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja confirmaron que el conductor del vehículo involucrado en un trágico accidente de tránsito en la vía hacia el corregimiento del centro y que dejó sin vida a un niño de cuatro años de edad iba en estado de embriaguez, pues la prueba arrojó grado 2 por lo que de inmediato quedó en calidad de detenido mientras se adelanta el proceso y la investigación. Un hecho que ocurre en la vereda La Forest, vía principal del corregimiento del centro, aproximadamente a las 08 y 26 horas, donde chocan dos vehículos, el conductor de una motocicleta en el cual venían cuatro ocupantes, en ellos dos menores de edad, y el conductor de un automóvil, al llegar a la intercepción, al parecer, según lo que se comenta, invaden el carril contrario cada uno de estos vehículos, se ocasiona el accidente y debido a las lesiones graves, pues el niño fallece debido al accidente. Al conductor del vehículo se le hace la prueba de embriaguez, marca grado 2, inmediatamente fue arrestado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En cuestión, como en esta situación hay menores de edad involucrados, pasa infancia o adolescencia para la investigación respectiva. Por el momento, los otros dos pasajeros y el conductor de la motocicleta se recuperan en centros asistenciales. El caso fue remitido a la Fiscalía para la determinación de responsabilidades y sanciones. Algunos están con bastantes lesiones, hay otros que afortunadamente están menos graves, pero aquí el llamado de atención que quiero hacerle a la comunidad de Barranca Bermeja es a tener conciencia, a tener conciencia y discúlpeme que se lo diga, pero a veces no a manejar una doble moral, en el sentido de que muchas veces queremos la autoridad para las demás personas, pero nosotros no la aplicamos para nosotros mismos. En el entendido en que conducir un vehículo realmente estamos exponiendo nuestra integridad física y la integridad física de las demás personas. Por eso la importancia del respeto a las normas de tránsito, al respeto a la vida, a minimizar siempre los riesgos ante esta actividad tan peligrosa como es conducir un vehículo. Las autoridades rechazaron la imprudente acción de viajar cuatro personas en una moto, por lo que se le pide a la comunidad más conciencia, prudencia en las vías y ante todo preservar la vida. Es muy triste, un vehículo motocicleta que para nosotros es peligroso, más aún para un niño. Quiero ya hacer un llamado a los padres de familia, no podemos confundir la necesidad con la responsabilidad. A veces cuando uno para a estos conductores con dos, tres, cuatro niños en una motocicleta los dicen que es por necesidad, pero pienso yo que debe primar la seguridad de los niños porque es nuestro deber como adultos proteger la integridad física de los niños. Entonces, ver niños montados en el tanque, prácticamente los estamos utilizando como escudos, porque en cualquier momento se nos puede presentar un accidente o una frenada y lo primero que va a salir volando es el niño. Entonces, sí quiero hacerles un llamado y que hagamos una reflexión sobre estas situaciones que estamos haciendo como conductores de motocicleta. Se supone que nuestros niños son lo primordial en la vida nuestra y nuestro deber como padres y como adultos siempre debe ser protegerlos. La muerte del pequeño y el estado de salud en el que quedaron sus padres luego de este accidente de tránsito ha causado conmoción en Barranca Bermeja. Por el momento, los familiares adelantan las diligencias forenses para realizar las honras fúnebres del niño.